Buenas tardes, señor Presidente de la República, doctor Octavio Pérez, ministros y demás acompañantes. Yo no sé si hablar de la problemática invernal o hablar de la problemática de educación. La educación, por favor. Y no quiero hablar de ese tema porque sé que voy a salir en muchos sentimientos. Estoy aquí, señor Presidente, porque me dieron un minuto, no creo que ya pasó. Estoy aquí a nombre de 60.000 provisionales en Colombia que hoy se debaten entre la vida y la muerte porque no tienen estabilidad laboral. En el año 2001 el presidente Andrés Patrana se inventó la menebrosa idea de los que hoy mal llamados dicen provisionales en todas las ramas de las funciones públicas que tienen los colombianos servidores públicos. Qué tristeza que la negligencia del gobierno saliente no fue capaz de poner por obra el decreto 14 y el decreto 15 de la ley 202.021 donde le da la seguridad de la dignidad laboral a todos los profesionales que hoy estamos padeciendo esta circunstancia. Señor presidente, la medicocracia no es colombiana. Los tecnócratas que han hecho tales concursos de mérito es para acabar, para llevar cada día a la pobreza absoluta a muchas familias que propenden de ese provisional que es el único sustento familiar de una familia desamparada. Señor presidente, quiero terminar con esto. Hoy, hoy, hoy la naturaleza que usted ve se viste de gala con su humilde presencia porque hasta los tiempos se apresa para que usted haya llegado porque todos los días es subia de día y de noche. Y aquí tenemos luz y esperamos que esa luz de los pirilleros y de los cercanos, los pueblos cercanos y de los provisionales, usted sea esa luz porque yo entiendo que usted es un hombre de justicia social. Señor presidente, Dios me le bendiga. Aquí tenemos la tarima, estamos con el gobierno de la gente y a mí me gusta hablar de frente a la gente. Aquí tenemos la seña, va a hablar desde arriba, al lado del presidente. Arriba, arriba. Dos intervenciones aquí del municipio de Espinillos, transmitiendo aquí en vivo y en directo para el resto del universo. Tiene la seña y se puso los pantalones, se apretó la correa y va para la trina arriba. para que la gente la vea desde lejos y podamos grabar su imagen la profesora la verdad es muy concreta porque en el caso de este programa también queremos quitar al señor presidente creo que todos tenemos que escuchar y le pido que estamos concretos doctor Gustavo Petro señores ministros señor gobernador alcalde presente señoras y señores reciban una festuosa saludo soy secretaria de la Junta de Acción Comunal de Padrecito lastimosamente no le veo participación a todas las juntas creo que con conveniencia lo diga la comunidad de Padrecito con la representación Padrecito es un conveniente ubicado a la más despierta del municipio de Chumillos Río Gustavo al Chicago es un plazo del río Castadena directo 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 Y este asignamiento es uno de los factores que ocasiona, no solamente el parecido, sino a nivel del ente territorial finidos, los embarazos para el paralelado. Están muy juntos. Y es uno de los factores que nos está acabando con nuestras niñas que desde 10 años ya que han estado con la barriga llena. Grabe la cosa. Señor Presidente, aquí voy a ser la ejecución de las necesidades que tiene mi comunidad y mis niños venerados. Comienzo con la salud. Hay que mejorar el primer nivel, que es por el que contamos actualmente en el municipio. En nuestro pueblo no contamos con un médico permanente. Y las de las ciudadanas y de las infraestructuras están en detención. Ojalá el gobierno, nuestra eje, pueda contar con un segundo nivel. Que pueda cumplir parte de la semana que parece su creña y parte de la decepción por cocina. Porque cuando nuestros amigos y familiares llegan graves al primer nivel, que es el traslado, que hacía Marangé, que es el segundo nivel, se nos mueve en el camino, Presidente. Y muchos han fallecido por eso. Tengamos en cuenta que la salud es un derecho y los derechos, a los derechos van a quedarse la prioridad. En este municipio, no contamos con unidad de talismana. Presidente. Esta comunidad de talismana, también, la necesitamos. Porque mucha persona que no tiene la capacidad de hacer esta forma acérdica, quiere generar el hombre. Que hoy, que buscara él en el río, los cuales causaron la sanción de la alma. Que regaló, mejor de la cultura, compañeros y amigos, señor Presidente. Que el cuerpo sana, que el cuerpo sana, que el cuerpo sana, que la paz, que es uno de los ciudadanos de su gobierno. Gracias. Gracias. ¿Qué es eso? 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 Esa posibilidad de su culpa. Esa posibilidad de su culpa. Esa posibilidad de supleo porque creación, deporte y cultura, los cuales están acabando con nuestras juventudes, que se están entregando a las rojas, porque no quieren que los tenemos y los del Fuerzo, un pueblo libre. Gracias. Díselo, no cierre, sí. Díselo, no cierre, sí. Díselo, no cierre, sí. Entonces, para cerrar el PMU es importante quitar al presidente para cerrar el PMU. Hay temas que seguramente...